Con una superficie boscosa del 18% llega a las tunas al 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Así trascendió durante el acto provincial realizado en el Jardín Botánico ubicado en San Antonio del Cornito. Hay un mayor control de los desechos peligrosos, fundamentalmente hospitalarios y desechos sólidos peligrosos. Hay un éxito, diría yo, en los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Somos una de las provincias que más avanza en esas actividades en el país. Hay una, a pesar de la conservación de la bioseguridad o de la biodiversidad, mejor dicho. La ocasión fue propicia para entregar los reconocimientos por la gestión ambiental a varias empresas y organismos del territorio y el Premio Provincial de Medio Ambiente al Colectivo Laboral del Jardín Botánico. Están en conservación 120 especies amenazadas. Creo que también avala este resultado el trabajo que tenemos con el manejo de las especies exóticas invasoras, tanto dentro del jardín como fuera, porque se nos ha solicitado el servicio en otras localidades del oriente, que hemos participado a través del proyecto que lleva este mismo nombre. Corresponde ahora mantener los resultados en materia de sostenibilidad ambiental como garantía del presente y futuro del entorno donde vivimos. Robiel Proenza, LTV Noticias.